Música Bueno amigos ya estoy en casa Vamos a ver que trae esta cajita Me la encontre en el Dollar General De aquí de la esquina de mi casa Vamos a ver que sorpresas trae Música 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 este es de un casting 5 de 5 Hot Wheels Turbo vamos al siguiente, nuevo 2020 Pixel Shaker que padre otro Drifter Drifter, es Drifter 2010 Ford Shelby GT500 Supreme Snake el Mustang Cobra Quick Byte vamos a ver wow, esta bueno este muy padre Red Bandit Hot Wheels Metro Dos de Diez el otro es el igual y el Skool Shaker Bobo Matic Honda Monkey Honda Monkey Land Rover Series 3 es Pick Up Baja Blazer 10 de Diez esta padre otra Land Rover 64 Nova Wagon Geyser 64 Nova Wagon Geyser la Wagon otro Mustang Cobra otro Pixel Shaker otro Pixel Shaker este 69 Chevelle Tonet esta muy padre el color el color una Welcher all wheel ride once 4 de 5 esta viene en rosita vamos a ver vamos a ver que mas 2005 Ford Mustang y un 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 Shield Mill Diaper Drager 68 Mercury Cougar Está padre Batimovil T-Mobile Chromado 3D5 En la serie Batman DC ¿Está usted? ¿Cómo está? Hot Wheels Wrap Speeder Trackstar Otro Fast Geising Mazda RX7 Este Está padre Colores como verde aperlado Este Está muy padre Mudroll Su pintura mate Se mira bien Factory Fresh 8 de 10 casting Muy padre este El Snoopy Dodge Challenger Drift Car Dodge Challenger Drift Car Night Shifter Un Super Un Super Empresa 22V STI Version Volkswagen Turbo 1 de 5 Está padre La pintura Está muy Está muy padre también Estos acabados Estos luces Este es un Octane Octane Otro Otro Trackstar Otro Subaru Sinto Nova Otro Nova Wagon Geyser El Bello Es un Batimóvil 5 de 5 decentralized Roger Dodger 2.0 El color es igual a perlado Verde a perlado Es que no soy muy fanático de estos Carros Otra, la otra 251 Otra de este Voy a poner estos dos Otro guatemovil Indy 500 oval 85 Siri Turbo 2 AeroPod X-Risers 2 de 10 91 Mazda MX-5 Miata Más o menos Un Lamborghini Huracán Carponeiro Carponeiro El Toilet El Toilet Thumb Up Thumb Up 3 de 10 3 de 10 Coromado 3 de 10 Coromado 3 de 10 Un Ray Head Holtz-Wheels Metro Un Ray Head Classic 55 Nomad Pro Squad Pro Squad 5 de 10 Pro Squad 5 de 10 Pro Squad 2 de 10 Pro Squad 2 de 10 Pro Squad 2 de 10 Pro Squad Pro Squad 2 de 10 2 de 10 2 de 10 3 Pro differentiate Proagan Pro Este es un Dragon Tail Street Beast 4 de 10. Este es el QuickBite 69 Dodge Charger Otro Jaguar Son Porsche 911 GT3 RS Un Jaguar XSB Project 8 18 Copo Camaro SS Y no sale ese Super Tizzle Horn que no viene en esta caja. Este es un 68 Mercury Cougar With Flames 2002 de 10. Está padre. El otro Jaguar. Y el otro Porsche. 83 Silverado. 83 Silverado. Toligan. Este tiene una llave para tuercas. Otro 69 Dodge Charger. La 64 Chevy Nova Wagon. Y por último. El Dodge Challenger. Deep Car. Y pues ni modo amigos. No nos salió el Super Tizzle Horn. Ni siquiera un Tizzle Horn regular. Como dicen que no en todas las cajas viene. No siempre. No siempre te puedes rayar eh. Pero están muy buenos. Bueno. Seguiremos esperando. A ver si otra cajita llega. El Super Tizzle Horn. 2020. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse. Compartan. Y los espero al siguiente video. Adiós amigos. Bye. Adiós.